Hola mi gente del Futbolero, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Vlog del Rey. Les cuento, el día de hoy por la mañana no tuvimos entrenamiento, la verdad lo aproveché para descansar debido a que estos días han sido muy, muy, muy fuertes, pero hoy aproveché para descansar, me levanté con mi esposa, desayunamos, luego almorzamos y en la tarde me dirigí al entrenamiento. Hoy hubo entrenamiento nuevamente en el Estadio Carlos Vidaurre, donde se jugará el día viernes el partido contra ADT. Tengo plena confianza en que los muchachos van a sacar un resultado positivo porque lo necesitamos. El entrenamiento de hoy estuvo nuevamente fuerte, la verdad es que siento el rigor de los entrenamientos, estoy preparándome muy duro, pero a la vez los trabajos están muy duros y la verdad que eso me viene bien para lo que yo necesito, ponerme bien físicamente. Luego de eso vine aquí a la casa, bueno fui al gimnasio con mi esposa, vinimos aquí a la casa y procedí a ver el partido de alianza contra Cerro Porteño. La verdad un partido bastante complejo, bastante peleado en la mitad del campo, con muy pocas ocasiones en ambos equipos debido a que fue muy trabado en la mitad del campo, fue muy trabado. Cerro Porteño es un equipo paraguayo, todos sabemos que los equipos paraguayos lo que mejor saben hacer es defender y eso es lo que hizo. Se encontró un gol Cerro Porteño en el primer tiempo y luego supo hacer su trabajo como es defender bien. Gracias a Dios alianza tuvo esa de barco que la verdad para este tipo de partidos con un cabezazo así o una definición que no te la esperas, pueden pasar estas cosas, como conseguir el empate alianza-lima. Luego de eso fueron más ganas que juego, pero bueno, ya está sintiendo el rigor de los partidos seguidos alianza-lima, se vio que desde el minuto 20-25 ya no tenían muchas piernas para seguir corriendo, pero es normal, eso es normal debido a la seguida de partidos y como yo lo dije, la liga peruana no es fácil, juegas acá, juegas en el Cusco, juegas en Suyana y eso hace que el cansancio sea un poco más de lo normal en jugadores profesionales. Pero luego de eso creo que es un empate con sabor amargo en Alianza-Lima porque esperaban, o bueno, necesitaban ganar Cerro Porteño, es un equipo al que se le podía ganar o se esperaba poderle ganar, pero recuerden, Cerro Porteño es uno de los mejores equipos de Paraguay también. No me parece que Alianza hizo un mal partido, me parece que fue virtud del rival, supo cómo plantearlo, Alianza-Lima buscó la forma, buscó las maneras de entrarle, pero bueno, como el vuelvo y lo repito, los equipos paraguayos lo que mejor saben hacer es defender. También vi el partido de la U contra Junior de Barranquilla y básicamente lo mismo, ¿no? La U tuvo momentos de buen fútbol, pero en el segundo tiempo sintieron el rigor de la seguida de partido con lo que es la Liga 1. Y eso es parte de, es normal. En otros equipos quizá no se nota mucho la diferencia, otros equipos a nivel internacional, porque tienen mucho más presupuesto y hacen una plantilla mucho más grande para poder jugar y competir en dos torneos diferentes. Pero bueno, mi gente, gracias a Dios, Alianza y Universitario empataron y eso demuestra mucho que este año estamos compitiendo a nivel internacional. Así que amigos del Futbolero, el canal oficial del hincha, les mando un fuerte abrazo y déjame tu mensaje si quieres que toque algún tema o que hable de algo especial. Les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades. Les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades. Les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades.